¿Cómo van a oponerse a los legisladores? ¿Ven a hacer una alianza con los priistas? Vamos a buscar convencer a todos. A los priistas nada más hay que decirles, oigan, ya se les olvidó que el presidente Adolfo López Mateos, que era del PRI, nacionalizó la industria eléctrica. ¿Y por qué lo hizo? Porque había que electrificar al país. Las empresas consideraban que no era negocio ir electrificar las comunidades, los pueblos. Eso lo explicó hasta el secretario de Hacienda en ese entonces, Antonio Ortiz Mena. Les dijo, ustedes nunca van a ir a electrificar los pueblos. Un poco lo que sucede ahora con el Internet, que tenemos servicios de Internet, todo en las grandes ciudades, que también vamos a resolver. No de esa manera, no nacionalizando como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos. Les dijo, a ver, nos quedamos nosotros con sus empresas, les pagamos su indemnización y el Estado, la Comisión Federal de Electricidad, va a electrificar los pueblos. Y gracias a eso, hasta en las comunidades más apartadas, hay luz. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Retomando la pregunta sobre esta investigación sobre el dinero que se deposita en cuentas en el extranjero, paraísos fiscales, así como el secretario de Comunicaciones le comunicó que estaba de alguna manera involucrado en esta investigación, ¿de la misma manera recibió información de su exconsejero jurídico, Julio Scherer, o de él no tenía conocimiento que tenía dinero en estos paraísos fiscales, presidente? No, no tenía conocimiento. El único caso es el de Arganes. ¿Y qué opina de que su exconsejero jurídico tenga dinero en estos paraísos? Pues que él aclare, como todos los tres mil y que además se sepa sobre cuánto dinero, cuándo se depositó, en qué despachos, porque estoy enterándome de que había despachos, bueno, hay en todo el mundo, que son los que manejan todo este tráfico de dinero, el llevar a guardar el dinero a los llamados paraísos fiscales, y desde luego que también hay fondos financieros. Entonces, que se aclare también el origen del dinero, porque hay empresarios, hay políticos, legisladores de México y de todo el mundo. Entonces, que se sepa más, que se informe más, qué bien que eso se está transparentando y que las autoridades correspondientes actúen si hay delitos que perseguir. Presidente, solamente preguntarle sobre este último tema que decía, ¿quién es la legisladora que está haciendo esta convocatoria a hablar mal de ustedes durante esta posible ceremonia? La senadora Lili Telles. Gracias, presidente. Retomando la pregunta de mi compañera. Que aclaro, tiene todo su derecho, manifestarse y expresarse. Pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte el respeto y se haga un escándalo. Imagínense. Pero qué necesidad. Precio de la energía eléctrica, que no haya subsidios para las grandes empresas. Pero además, a ver, que me digan en qué se beneficia el pueblo con las leyes actuales que tienen que ver con el manejo de la industria eléctrica. ¿Qué no aprendemos de lo que pasa en otros países? Y no sólo es España, Estados Unidos ha tenido varias crisis en su industria eléctrica. La más reciente fue el apagón de más de un mes por las heladas. Nos afectó también a nosotros en cuánto tiempo lo resolvimos por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. En una semana. Ellos tardaron un mes en resolverlo. ¿Cómo está España? Ahora están padeciendo de tarifas elevadísimas. ¿Quién domina el mercado de la industria eléctrica? Iberdrola, la misma empresa que aquí dominaba por completo en el periodo neoliberal. Al grado, y esto es para la gente, y también ofrezco disculpas por repetir y repetir, porque a diferencia de un escritor que no debe de repetirse, no debe de caer en lugares comunes, un dirigente sí tiene que repetir y repetir, porque su labor es pedagógica. a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México. Entonces, sí es un momento de nuevo definitorio. vamos a ver que resuelven. Es una oportunidad histórica porque esto podría significar un movimiento dentro del PRI. histórica para el PRI de definición. Es decir, nos olvidamos porque esto es contrario al interés popular, esto es lo que nos llevó a la derrota. el salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores. Les estoy diciendo que el PAN surgió para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Pero no sólo fue el surgimiento, el PAN pues siempre estuvo en contra del ejido, en contra de los trabajadores, en contra de la educación pública. Cuando el presidente López Mateos decidió de que se iban a entregar de manera gratuita los libros en los que nosotros estudiamos en nuestros pueblos, que empezaron a llegar hasta las comunidades más apartadas con esos libros, nos enseñaron las maestras, los maestros, bueno, los del PAN se opusieron, llevaron a cabo hasta manifestaciones en contra de los libros de texto. Dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto. entonces, como el bloque conservador andan muy enojados, como lo digo en la carta, que se está cumpliendo lo que decía Juárez, el gran presidente Benito Juárez, que decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, como se está cumpliendo eso, pues están muy molestos, porque ya no pueden engañar, ya la doctrina de la hipocresía está en decadencia, el doble discurso, la doble moral, ya eso no funciona, ya la gente no cree en eso. Sin violencia, porque eso es lo peor que hay, la violencia. Entonces, hasta los conservadores, aquí aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros de que cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, eso también lo digo porque la senadora Lili Tellez se queja de que está siendo acosada, pues está mal que se haga eso, somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias, pero sin agresiones, diario, vamos a estar informando para que se conozca bien y en efecto hay en las redes sociales y en los medios convencionales mucha desinformación, pero es por lo mismo, es que reparten mucho dinero los Iberdrola y todos ellos y tienen campañas para asustar, para espantar y mienten como respiran y parece mentira, pero quienes tienen más nivel académico que podrían tener más acceso a información, enterarse, pues son los más manipulables por estas campañas, entonces vamos a estar informando constantemente. Ayer estaba yo viendo un Twitter de Pedro Miguel que es un hombre muy inteligente, tan inteligente que apoya la cuarta transformación y tiene en su casa tiene paneles supuestamente para llevar a cabo un desarrollo turístico, pero no es el lugar más apropiado. Se pudo haber adquirido terreno de Mazatlán al aeropuerto de Mazatlán. Este terreno está del aeropuerto de Mazatlán casi a una hora hacia el sur. Entonces fue un fraude, una tranza y ya llevamos tiempo con el terreno, nadie lo quiere adquirir y tiene una playa. Entonces lo que estamos pensando es fraccionarlo, hacer lotes en el terreno. y rifarlo, aun cuando no podría ser en un solo sorteo, porque tendríamos que sacarle lo que costó, 100, 120 millones de dólares, como 2 mil 500 millones de pesos, tendría que ser como tres o cuatro sorteos para sacar lo que se pagó y no perder. Y ese dinero lo queremos destinar a la construcción que se está haciendo de una presa, se llama la presa Santa María, en Sinaloa, quedaría ahí mismo. este es mi plan de los mil 500 millones de dinero propio, o sea, del Estado. Entonces, el gasto mayor de esos mil 500 millones, casi 800 millones, lo veo así, en un… ¿cómo se llaman estos sistemas que pusieron de moda García Luna? C6, C6, así es C, ¿verdad? Porque hasta ahorita el C5, pero este es como mi reloj, el iPhone que tengo. Digo, este… Sí, alfa 21, este C6, ¿cómo habiendo muchísimas otras necesidades? Lo engañaron, hay proveedores que quieren vender las cámaras que quieren hacer el negocio, ese dinero ni siquiera queda en el Estado. No les estoy hablando del tanteo, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Priorizar, a ver, primero, la nómina, porque por ley no se le puede retener el salario a los trabajadores, eso es lo primero, claro, a los trabajadores. Entonces, ofrezco disculpas si denuncio actos de corrupción, porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México. Y puedo sacar mi pañuelito, ya los jóvenes no usan pañuelo, ni usan peine, ni camiseta, ni nada, pero puedo decir de que no se permite la corrupción. Todavía hay abajo, porque se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, pero arriba no hay. No hay y vamos a seguir limpiando de corrupción. Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco. Presidente Trump, desde luego el presidente Biden, todos los servidores públicos, no hay problemas. problemas. Y nosotros pues somos libres y podemos invitar a cualquier gobierno a que nos visite, como nos invitan a nosotros a ir a otros países. y no hay ningún reclamo. Cuando tomamos la decisión de proteger a Evo Morales, cuando el golpe de Estado en Bolivia para ejercer la tradición de asilo de México, que nos honra mucho por lo que se ha llevado a cabo en otros tiempos, sobre todo lo que hizo el general Cárdenas, con la comunidad judía, con españoles, y con muchos perseguidos políticos. Entonces, cuando tomamos esa decisión, pues no le avisamos al gobierno de Estados Unidos, ni ellos se atrevieron a decirnos nada, fue una decisión soberana. Entonces, así están las relaciones, no hay diferencias, son buenas. Aquí nuestros adversarios conservadores quisieran que nos peleáramos con el gobierno de Estados Unidos han estado apostando a eso. O sea, cómo armaron toda la mentira de la desaparición de los jóvenes y además mediante tortura para engañar. Israel no puede hacer refugio de torturadores con todo respeto. Ningún país, pero Israel menos. es un asunto de su historia, es un asunto moral, no se puede proteger a torturadores. Ah, pero es que teníamos empresas que estaban vendiendo servicios de seguridad y son empresas de nuestro país que tenían comunicación con estos funcionarios y tenemos que protegerlos. No, no puede lo comercial, lo mercantil estar por encima de lo moral y de la memoria. Entonces, vamos a esperar. Se hacían campañas de que no servía el sistema telefónico, que era muy malo el servicio de teléfonos de México. y se fue preparando el terreno y se entregó la empresa pública, porque ese era el propósito. Nos hicieron lo mismo con la industria eléctrica. Todo el servicio lo prestaba la Comisión Federal de Electricidad que había electrificado todos los pueblos y empezó una campaña. Nos vamos a quedar sin luz, van a haber apagones, ya no hay dinero del presupuesto, se requiere que llegue la inversión extranjera, se necesita abrir el mercado de la industria eléctrica. Bueno, se abre la industria eléctrica, no llegó dinero porque utilizaron a la banca de desarrollo, aumentaron las tarifas y apostaron a arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo con la llamada reforma energética en el caso del petróleo. Hace poco, si hasta me gustaría que se volvieran a pasar los mensajes de cuando en todos los medios y en la televisión salía de que teníamos un tesoro en las aguas profundas.